¡Esto solo será un segundo! ¡Bien! ¿Qué opinas, Gary? ¡Probémoslas! ¡Vamos! ¡Ven con Bob Esponja! ¡Oh, tus primeros pasos! ¡Mi pequeño está creciendo! ¡Ah! Ahora intentemos algo más difícil. ¡Mmm! ¡Nada mal! ¡Prueba esto! ¡Buenos movimientos! ¡Buenos movimientos! El alumno superó al maestro. ¿Listo para afinar la máquina, Gary Oso? ¡Meo, meo! ¡Meo, meo! ¡Ay, espera! ¡Ay, ay, ay! Parque de caracoles. ¡Buenos movimientos! ¡Buenos movimientos! ¡Gary! Oye, controla tu caracol, amigo. Lo siento. Las piernas nuevas lo emocionaron un poco. ¡Sabrás de mi abogado! ¿Cuál es tu problema, viejo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy haciendo mucho? ¡Buenos movimientos! ¡Buenos movimientos! ¡Buenos movimientos! ¡Buenos movimientos! Gary el caracol, eso estuvo muy mal. No puedo molestarme contigo. Estoy agotado, Gary. ¿Me das una mano con la puerta? Parece que yo debería darte una. Se ve algo ajustado en el hombro. Accidentalmente te di dos izquierdas. Perfecto. ¿Por qué no las pruebas, Gary? Quizás solo necesitas algo de motivación. Comida para caracoles. ¡Lo estás haciendo bien, Gary! ¡Sí, sigue así, sigue así! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muévete! ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los brazos! ¡Muévete! ¡Mirad ahora! ¡Llevo ir a Crustáceo Cascarudo! Gracias por consentirme, Gary. No tuve que mover un dedo. ¡Mis dedos! ¿Qué? Toda la Semana de Mimos dejó mis extremidades en el limbo. ¿Puedo ir a trabajar? ¡Muy débil para voltear a una cangreburgueta! ¡Pero si es un criminal! Bueno, ya saben lo que dicen. No detengas criminales si no puedes condenarlos. ¡Aguanta, cangrejo! Podré volver a las calles. Es una pena que no haya otro lugar en fondo de bikini para alojar más criminales. Porque le daríamos este montón de dinero. ¡Tenemos un trato! Podemos encerrarlo en mi restaurante, Crustáceo Cascarudo. Bueno, en este caso, esto es para el prisionero. Y aquí está su dinero. ¡Gracias, oficial! ¡Gracias, oficial! ¡No percibes, fastidioso! ¡Salsa tártara, pasta de pescado! ¡No percibes! ¿Disfrutaste tu viaje, Plantón? Disculpe, Calamardo. No lo vi. ¿Qué hace Plantón aquí, don cangrejo? Creí que estaría en prisión. Y ahora el Crustáceo Cascarudo es una prisión. ¡Hurra! ¡Muy bien, prisión! Oh, gran cosa. He sido un prisionero aquí durante años. Muy gracioso, señor Calamardo. Vuelvan al trabajo. Estaré vigilando a Plantón en mi oficina. Entra en tu celda, malhechor. Muy bien, me voy de aquí. ¿Cupones? Oh, perdónenme, señor guardia. ¿No es ese un lindo centavo? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo vi primero. Es mío. Lo vi primero. El perfecto escape. No, no lo harás. Tratar de escapar ya es bastante malo. Pero intentando hacerlo, mintiendo sobre un centavo, irás al hoyo. Necesito uno de tus hoyos, Bob. Por supuesto, guardia cangrejo. Oye, no hagamos nada que no podamos. Y no lo dejes ir a ninguna parte. Entendido, señor. Muy bien. ¿Quién apagó las luces? Lo siento, señor. Plantón me hace cosquillas. Eso le enseñará. Buenos días, cangrejo. Oh, mi pagadora favorita. ¿Estás aquí para darme más dinero? Así es. Más dinero. Más prisioneros. ¿Más prisioneros? Prisionero. Oigan, el crustáceo cascarudo solía comer aquí. ¡Qué coincidencia! Yo solía robar aquí. Así que, ¿qué dice, don cangrejo? ¡Tático! Enciérrenlos. ¿Va a mi esponja? Trata de adaptar el lugar para nuestros nuevos invitados. Tengo que ir a encarcelar todo este dinero. ¡Dale lo mejor de mí, don cangrejo! Buen trabajo, muchacho. Muy impresionante. Oye, ¿qué pasa con todos estos hombres encarcelados? ¡Me están poniendo un poco nervioso! Bueno, somos una prisión familiar ahora. Cumplan su condena con nuestra nueva cangreburger de la prisión. Servida en una celda con su propio número de prisionero, tiene con grilletes de juguete. ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Así es! En el crustáceo cascarudo puedes encerrar tu hambre y tirar la llave al mar. ¿Qué hiciste, mitada? Es hora de dejar que Plankton salga del agujero. Abre allí, muchacho. ¡Contrólate, prisionero! Tenemos una nueva celda para ti. ¡La fórmula! ¡Está tan cerca! ¡Acasí puedo tocarla! ¡No! 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 Buenos tiempos. Buenos tiempos. ¡Una pesadilla! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Buenos días, coronamor. Podrían salir de mi habitación. ¡Ah! ¿No estamos en tu habitación? ¿Qué? ¿Cómo llegué aquí? Patricio y yo... En realidad, no me importa. Ah. Ah. Adiós, Bob. ¡Esponja! ¿Por qué? Tu casa está en... ¡El medio de la carretera! Es que la convertimos en una casa rodante. No queríamos que te perdieras el florecimiento de esa flor. Está bien. Esperen. ¿Quién conduce? Está en caracol automático. ¡Au! ¡Vamos! ¡Desayunemos! ¡Au! Esto luce muy bien. ¿Eh? ¡Au! ¡Au! ¿Te lo vas a comer? Lento, pero seguro. Patricio, vamos a darle descanso. Desconectando el caracol automático. ¡Au! 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 ¡Veamos qué puede hacer esta piña! Fruta cerrada. ¡En la carretera! ¡Hay que salir de esta carretera! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Oh! ¡Hola, Calamardo! ¡Esto no me puede estar pasando! ¡Pico de la marsopa! ¡Ya llegamos! Es temporada de gusanos. Estén alerta. Autoridad del lago. ¡Es el lirio de Abacantol! ¡Es tan hermoso! ¡Y lo tengo para mí solo! ¡Mi espalda! ¿Dónde está? ¿Es esta la parecita cantante que tanto buscabas? Oiga, 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 oiga! ¡Y lo tengo! ¡Vamos! 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 Bueno, estas fueron otras vacaciones arruinadas. Deberíamos volver a casa. Bueno, tenemos un largo viaje. Será mejor ir antes de salir, si sabes a lo que me refiero. No realmente. ¿Qué es eso? ¡Mi ballena maravilla! ¡Ese ladrón me robó a mi bien más preciado! ¡Atrápelo! ¿Estamos jugando a perseguir? ¡Me encanta perseguir! ¡Te atrape! ¡Ahora vamos tras él! ¡Oh! ¿A dónde se fue? Quizás esté en esa propiedad en ruinas. Lo dudó mucho. Quizás está en esa choza. ¡Oh! Solo son unos toscos nativos. ¡Sí! ¡Hola! Encontré a estos dos espiando por la ventana. ¡Son ladrones! ¡Quieren robarse nuestra salsa picante ilegal! ¿Es ilegal? ¡Nuestra salsa de pantano es la picante que te volará a la cabeza! Le aseguro que no nos interesa su asquerosa salsa picante. ¿Entonces qué está haciendo él? ¡Ah! 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 ¿Llamas a eso picante? ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Tras ellos, chicos! ¡No se escaparán tan fácilmente! ¡Ah! ¡Muy lento, payasos de sangre fría! ¡Estos cocodrilos nos están alcanzando! ¡Oh! ¡Esa salsa picante ya me está afectando! ¡Eso es! Así que, compañero de juego, ¿qué se supone que hagamos ahora? ¡Vuelveme, mi ballena maravilla! ¡Oye, espera, mi amigo! ¡Vuelve aquí! ¡Tú! ¡Te colgarán por esto, rufián! Temo que serán ustedes los colgados. Ignorantes, cayeron justo en mi trampa. Técnicamente, soy un bufón. ¡Voodoo Guru! ¡El villano del voodoo! ¡Existe! Así es, róbalo burbuja. Y tu preciosa ballena maravilla es toda mía. Temo pensar en el horrible ritual en el que vas a utilizarla. ¿Pero qué ritual? Solo lo necesitaba para completar mi colección. Robarle a otro coleccionista. ¡Eso es despreciable! ¡Le da de una paliza, señor! ¡Esto no se rompe! Tal vez estás débil por el hambre. Toma, cómete estos espaguetis. ¡Gloriosa ingesta calórica! ¿Dónde los encontraste? Debajo de mi... ¡Auch! ¡El mal nunca triunfará contra un verdadero fanático obsesivo! ¡Sí! ¡El mal nunca triunfa sobre un fanático obeso! Tengo un truco de magia que mostrarte. Odio la magia. ¿Cómo puede alguien odiar la magia? ¡Es mágica! De acuerdo. Puedes demostrarme el truco. ¡Escoge una carta! Pon atención, Calamardo. La mano es más rápida que el ojo. No puedo ver sin ojos. Lo siento. ¡Quiero mostrarle mi truco a alguien! Eres el mejor estudiante de conducción que he tenido, Roger. Felicitaciones. ¡Señora Bob! ¡Señora Bob! ¡Señora Bob! ¡Roger! ¡Tenemos que irnos rápido! ¡Acelera! Creo que lo perdimos. ¡Señora Bob tiene que ver mi truco de magia! ¡Elige una carta! ¡Cualquier carta! ¡Espera, Bob Esponja! ¡Primero tengo un truco que mostrarte a ti! ¡Lo siento, Roger! ¡Seguiremos con esto la semana que viene! ¡Espera, señora Bob! ¡No vio mi truco! De acuerdo. Muéstrame el truco de una vez. ¡Erije una carta! ¡Cualquier carta! ¡Arenita! ¡Arenita! Tengo que mostrarte esto. Escoge una carta. ¡Cualquier carta! ¡Arenita! ¡Y tu cabeza! ¡Lo siento, Bob Esponja! ¡No quise asustarte! ¡Mi cabeza está en otra dimensión! ¡Observando! ¡De acuerdo! ¡Volveré más tarde! ¡Cuando tengas cabeza! ¡Debería volver el jueves! ¡Viernes a más tardar! ¿Quién es? ¡Erije una carta! ¡Cualquier carta! ¿Magia, muchacho? ¿Por casualidad será un truco en que sacas monedas de atrás de la oreja de alguien? ¿Guidioquino? No. ¡Entonces no! ¡Hola, Fred! Tengo un truco de magia que te va a deslumbrar. ¡Oh! ¿Vas a cortarme la pierna por la mitad o hacerla desaparecer o sacar un conejo de ella? No. Esto no va a involucrar tu pierna. ¡Oh! Tengo que irme, Bob. Me voy a lavar los muslos. ¡Ven mi pierna! ¿Por qué nadie quiere ver mi truco? ¡Truco! 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 Buenas noches, amigos. Soy el Gran Esponja Dini. Ahora pongan atención. La mano es más rápida que el ojo. Eligen una carta, cualquier carta. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Aún deseo que Patricio estuviera aquí para verlo. ¡Lo vivo, me Sponja! ¡Y fue asombroso, buloso! ¡Oh, Patricio! Llegaste aquí justo a tiempo. ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita fue... ¡Tarán! Me perdí todo lo que hiciste antes. No, entonces no has visto nada aún. ¡Oh, la granja del viejo Jenkies! ¡Intrusas! ¡Calma, Jenkies! ¡Baja esa cosa! Estoy aquí para pagar mi cuenta. Él suministra los ingredientes del crustáceo cascarillo. Y espero que me paguen por eso. Bueno, es gracioso que lo menciones. Bob Esponja será tu ayudante hasta que mi cuenta esté pagada. ¡Ayudate! ¡Oh, súper! ¡Demonio! ¿Si crees que... Mira qué hora es. Tengo que irme. Oye, muchacho. Esto debería ayudarte. Papas. ¿Oh, papas? ¡Papas! ¡Patricio! ¡Somos compañeros de granja! Espera un momento, jovencito. No puedo dejar que cualquier tonto trabaje en mi granja. No somos cualquier tonto. Somos unos tontos certificados. Bueno, súbanse los pantalones, porque tenemos toneladas de tareas antes del gran baile en el granero de esta noche. Lo primero que hacemos es recoger huevo perlas de este gallinero de aquí. El truco es conseguir que las ostras abran sus malvas. Sí, señor. ¡Cuchicú! ¡Cuchicú! ¡Oh, brilla! Volveré en un abrir y cerrar de ojos para ver cómo les va. ¡Cuchicú! ¡Cuchicú! Bueno, eso no le gustó. Bob Esponja, tienes que ser más amable. ¡Punto, patrillo! ¡Fuelto, patricio! ¿No han recogido ni un solo huevo? Bueno, eso fue huexcelente. La siguiente tarea es alimentar a los cuscierdos. Delicioso. ¿Estás hambriento, pequeño, bonito gusanito cerdito? Eso hace cosquillas. ¿Alguien podría pasarme eso? Sean amables cuando ordeñen a la vieja Pessy. No se preocupe. Ordeñar a esa vaca medusa será pan comido. ¡Ah! 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 Un sándwich de jalea de Jenkins. Su última tarea es cosechar mi campo de algas. ¡Ah! Esto será fácil. No, no ese campo. ¡Ese! ¡Eh! Esto tomará una eternidad. ¡No! ¡Si usan mi tractor! Cielos, Patricio, eres muy bueno en esto. El secreto está en mantenerse fresco como un pepino de mar. No dejo que nada me distraiga. ¡Una abeja! ¡Quítamela! 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 ¡Hola, vecino! Es tu vieja amiga Arenita con un cuento de la vida real directamente desde el fondo de bikini. Es el final de otro largo día y todos sus habitantes se preparan para ir a dormir. Incluso el pequeño Bob Esponja y Gary se disponen a descansar. ¡Buenas noches, Gary! A los caracoles les encanta dormir, pero también les gusta divertirse. Y el inteligente Gary no es la excepción. Con un pegajoso señuelo en su lugar, Gary está listo para salir a la ciudad. Pero lo primero es lo primero. Esa pequeña alimaña está muy aprienta. Quizás no nos parezca apetecibe a nosotros, pero esta es una cena de cuatro estrellas para un caracol. A Gary no le importa encontrarse con un amigo. Pero Patricio no se ve dispuesto a compartir su comida. Gary se siente grande y fuerte como un toro. Pero está a punto de recordar que la vida no es solo diversión y juegos. Sobre todo cuando control de animales te vigila. Quieto, bola de baba. Por mucho que a Gary le guste que tenga su merecido, tiene asuntos más importantes que atender. Este es el balde de carnada, el viejo restaurante de Plankton. Gary no está aquí para comer. Nunca nadie va al balde de carnada para comer. Ese es Spot, la ameba mascota de Plankton y el mejor amigo de Gary. ¡Pssst! ¡Spot es lindo! Pero su cerebro es tan brillante como un barril de polvo. Gary debe pensar rápido o ambos serán atrapados antes de que empiece la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? Ups. Gary y Spot han sido amigos durante años, aunque sus dueños no lo saben. Les encanta jugar todo tipo de juegos juntos Pero su favorito es la lucha Es la cocina del crustáceo cascarudo ¡Qué golpe de suerte! Gary y Spot deben estar hambrientos después de tanto jugar Ese depósito de carne está más encerrado que un ladrón de caballos en una cárcel Chicos, hora de comer Parece que Gary está cocilando algo divertido No tiene buena presentación Pero para una mascota, comida es comida ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Hola, hermana! ¡Hola, Pia! ¡Arenita! Oh, no las esperaba hasta mañana Sé cuánto amas a tus sobrinas Por eso las traje un día antes Bob Esponja, esta es mi hermana Rosy Y mis tres sobrinas, ella es Macadamia ¡Hola! ¡Avellana! ¡Hola! Y la pequeña pistacho Chicas, él es mi amigo Bob Esponja ¡Qué angelitos tan dulces! Sí, ángeles Bueno, me tengo que ir ¡Libertad! Llegaron muy temprano Aún no he terminado con los regalos No te preocupes tanto, jovencita Cuidaré a las niñas hasta que termines Gracias, Bob Esponja Pero tengo que decirte algo sobre cuidar a mi sobrina Sí, creo que sé bastante de cuidar niños, Arenita Disculpen Pórtense bien con el tío Bob Esponja ¡Hora del cuento! Pez dorado y los tres osos marinos Capítulo uno Allanamiento de domicilio No gastes energía Desde ya te avisamos Algunos niños leen ¡Pero por los tres osos! ¿Por qué no las llevas a dar un paseo por la ciudad? ¡Da ni idea! ¡Los llevaré al lugar más divertido de todo fondo de bikini! ¡El crustáceo cascarudo! Don Cangrejo, ellas son las sobrinas de Arenita ¡Ah, sus sobrinas! ¿Y qué trae a estas lindas clientas a fondo de bikini? ¡Visitamos a tía Arenita! ¡Visitamos a tía Arenita! ¡Lo decimos sin rodeos! ¡Un lugar como este! ¡Debe dar mucho dinero! ¡Andando! No, en serio ¡Váyanse! ¡No es mi compañero Y también mejor amigo Calamardo ¡Niños! ¡Adultos! Este chico no es feliz ¡Basta con ver su rostro! ¡Nos hará vomitar por todo el lugar! ¡Aquí tienen tres muñe-burgers! ¡Pueden dejar de jugar a la casita y preparar algunas cangre-burgers! Creo que ese soy yo ¡Se ven ridículos! ¡Eres tu propio peor enemigo! ¿Bob Esponja? Desde ahora cuidarillos ricos del crustáceo cascarudo Señor Calamardo Disfrázese en su tiempo libre ¡Ese lugar apestó! ¡Fue más que patético! ¡Penos divertían! ¡Ya sé a dónde llevarlas! ¡Bienvenidos a Laguna Pegajosa! ¿Huelen esa agua marina? Claro, lo siento ¿Ves, arenita? Todo salió bien Cuidar a los niños fue fácil ¡Hola, tío Bobo Esponja! Sacúdete y despierta Verás que te gusta ¡Nuestra plequeta sorpresa! ¡Es nuestro regalo! ¡Qué bonito detalle! Y estará siempre contigo Porque con esto hacen las calles ¿Una calle? Buena integridad estructural ¡Estoy apretado! ¡Lo sentimos, tío! ¡Nos quedó muy pequeño! ¡Pero te sacaremos! ¡Aunque sea demoliendo! ¡Aunque sea demoliendo! ¡Aunque sea demoliendo! ¡El maravilloso vestuario de los empleados! ¡Tu vida es tan glamorosa! Bobo Esponja ¡Tú podrías ser mi primer asistente! ¿En serio? ¡Pues claro! ¡Hay muchos uniformes en estas cajas de metal! ¡Fíjate aquí! Voy a buscar mi llave ¡Ponte esto! ¡Está bien! ¡Cómo me veo! ¡Guardástico! ¡Ahora escucha! La regla número uno de los guardias es ¡Nunca dejar que los visitantes toquen nada! ¡Se mira y no se toca! ¿Entendido? Regla número B ¡No correr! Una sola fila, niños. Una sola fila. Pero gritar y correr si se puede. Y la regla más importante de todas es ¡No dejar que los visitantes se rompen cosas! Si ves a alguien sospechoso ¡Eras la mirada venenosa! Inténtalo tú. ¡Das es loco! ¡Oh! 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 ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Oh! Ya lo lograrás, amigo. ¡Oh! ¡Uhhh! Observa, Bob Sponja. Fondo de bikini prehistórico. Antes del presente en C. ,, estuvo el periodo prehistérico. ¡Oh, mía, cariño! Pero qué excelente ejemplo de guardia de seguridad primitivo ¡Casi olvidé la regla número F! ¡Nada de fotografías golpes! Y eso es todo lo que sea cerca de ser un guardia de seguridad Ahora te enseñaré todo lo que no sé Sígueme ¡Oh, cielos! ¡Un molusco lanudo extinto! ¡Oh, este pequeñito se parece a mí, Gary! ¡Miau! Lástima que no podemos tocar nada Bob Espurja, las reglas no se aplican a nosotros Somos guardia ¡Hurra! ¡Ay! ¡Es muy esponjoso! ¡Sí! ¿Eso es todo? ¡Vamos! ¡Haz algo! ¿Por qué no funcionas? Y aquí vemos las basuras antiguas del gran imperio de Patrilántida ¡Oye! ¡No toques las muestras, amigo! ¡No toques las muestras, amigo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento mucho, señor! ¡Ah! 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 Disculpe. Mal Llobito, malo. De acuerdo, no tan malo. Bien, vamos a casa. Lo siento, Llobito, pero no puedes entrar a la casa hasta que estés domesticado. Te veré luego. ¡Ah! 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 ¿Dónde estás, Llobito? ¿Qué pronóstico tan desafortunado es este? ¡Ah! Un momento. Ahí va. ¡Vuelve, Llobito! ¡Regresa! ¡Sale mi camino! ¡Llobito! ¡Llobito! ¡Están lloviendo gusanos y caracoles! ¡Eso es imposible! Predige unos días soleados y por 35 años he emitido pronósticos que nunca fallan. ¡Ah! ¡ mixing creo! ¡Ah! ¡Como! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Tras estos anuncios. Soy Gale Doppler y controlo el clima. Oye, Doppler. No eres el único que sabe usar un soplador, tonto. Muy bien. ¡No! ¡No! ¡Lo hicimos, Jobito! Hemos taponeado a ese Doppler y pronostico días oleados por el resto de nuestras vidas. ¡Es una terrible borrasca del norte! Voy a tirarlo a este deshumidificador y a disolverlo. ¡Disolverlo, Cap! Por favor, señor Doppler. Jobito es una buena nube. No se merece que lo disuelvan. ¡No tengo visibilidad! Apárteme de mis ojos, caracuadras. ¡Jobito! ¡Estoy en medio de una severa tormenta! ¡Y se la llevaré en vivo! Disculpa, Jobito. No quiero interrumpir tu lluvia, pero ¿podrías bajar a Gale, por favor? ¡Santos huracanes! Los padres de Jobito. Saben, todo el mundo se queja del clima, pero mis siguientes invitados sí que se toman las cartas en el asunto. ¿Siempre quisieron ser nubes tormentosas? ¡Soy Gale Doppler y puede que necesite una ambulancia en este momento! ¡No! Adiós, mi tempestado amiguito. Nunca te olvidaré con lluvia o sin lluvia. ¿Y cae nieve en el día de la carnada? Claro, claro. Hay hombres de carnada y hay guirnaldas que las llaman... ¿Carnaldas? Sí, como sea. No, Minuto. Esta es la casa de cangrejo. Ajá. Podemos esconder su carnada en su casa, a través de la ventana. ¿Quién está ahí? No bueno, Plankton. Te deshiciste de todo. Y sin carnacuencias. ¿Eh? ¿Eh? Ah... ¡Aquí va! ¡Ah, mí tienes! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Carnada mojada! ¿Resbaloso con carnada? ¡Rico! ¡No comas carnada del suelo! ¡Qué hace toda esta carnada aquí! ¡Hay demasiada carnada! ¡Soy a mi abogado! ¿Qué fue lo que hizo ese hobo amarillo? ¡Tú arruinaste nuestros hogares con tu apestosa carnada! ¡Tu carnada arruinó mi cabello! ¡Tu carnada me hizo tonto! ¡Tú ya eras un tonto! ¡Bueno, no me hizo más listo! ¡Ay! ¡Sí! ¡A mi abogado! ¡A mi abogado! ¡No deberíamos pelear! ¡Es el día de carnada! ¿Día de la carnada? ¿Qué día es? Sí, sí. Decora el mar con más. Carnada, da, 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 da. Ven y comparte tu carnada. Carnada, da, 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 da. Y ponte tu carnada. Carnada, carnada. Canten juntos y apestemos. Carnada, da, da, da. ¡Oh, carnajo! Hola, soy Carna Noel. Bien, en fin. Regresemos al linchamiento. ¡Feliz día de la carnada! ¡Feliz día de la carnada! Que tengas mucha carnada. Sí, gracias. Oficialmente declaro el día de hoy... ¡Día de la carnada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabe muy mal! Pero el espíritu de la temporada nos hace negarlo. ¡Muerda, dedo! ¡Tú, chico! ¿Qué día es hoy? ¿Hoy? ¡Qué chico tan inteligente! ¡Pero qué maravilloso, sí! ¡Hoy! ¿Qué día es hoy? ¡Es día de la carnada! ¡Ah, entonces no me lo perdí! ¡Un momento! ¿Día de la carnada? ¡Eso es asqueroso! ¿Todos aman el día de la carnada? ¡Fue yo! ¡Yo inventé este día! ¡El día de la carnada es mi propiedad! Disculpe, ¿usted es el responsable de toda esta carnada? Sí, así es. De nada. Bueno, como inspector sanitario, tengo algo para usted. ¡Mil millones de dólares! Bueno, hay una forma de evitar pagar la multa. ¿Lo haré? ¿Qué es? Comerse toda la carnada. ¿Acaso nadie conoce el verdadero significado del día de la carnada? Yo sí. Luces, por favor. Y aquí, la carnada. Algo repulsivo que se torna festivo con una idea mágica. Y la buena voluntad se apodera de nuestros corazones y da paso a una nueva rara. Si eso es, tráiganme sus posesiones. ¿Qué es esto, dentaduras? ¡Entrégalas! Bueno, está mejor. Te gobierno a ti. Te gobierno a ti. Te gobierno a ti. Te gobierno a ti. A ti, a ti, a ti. ¡Mierda! ¡Tarán! ¡Carguen a su rey! ¡Veamos cuán rápido puede correr la viejita! ¡Voymonos de mar, mañana el mundo! ¡Te gobierno a ti, te gobierno a ti, te gobierno a ti! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Se divierten con su rey! ¡Ja, ja! ¡Lo entiendo! ¡Creo que mis axilas se secaron! ¡Ya pueden parar! ¡Exijo que obedezcan a su rey! ¡Ahora! ¡Vamos, pequeños mequetrefes! ¡Páquenme! ¿Chicos? ¡Mi pueblo! ¡Leales ópticos! ¡Amiguitos! Oh, hola. ¿Me recuerdas? Tomaste mi corona y te convertiste en el rey. Solo quería agradecerte de nuevo. Oh, y tengo un lindo sacrificio. ¿Sacrificio? ¡Lengua! 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 ¡Qué petición tan extraña! ¡Pero cómo rey seré benevolente! ¡Lengua! 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 ¿Qué en el nombre de Neptuno es eso? ¡Lengua! 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 ¡Tocas! ¡Hora de crecer! ¡No! ¡Puedo! ¡Me retracto! ¡Yo no quiero ser rey! ¡No, no, no! ¡Sin arrepentimientos! ¿Qué quieren hacer con...? ¡No me... ¡Eso dolió! ¡Ese bocadillo estaba picante! ¡Oh, no se preocupe, señor! ¡Lo liberaré del sacrificio! ¡Oye, para! ¡Buen viejo rey mundo! ¡No lo hagas! ¡Oye! ¡De nada, rey! ¡Oye, tonto! ¡Toma el extremo de la correa y enrolla a los demás tontos que se caen y tráemelos! ¡Se estira! ¡Andando! ¡Ustedes tontos amortiguarán mi caída! ¡Patricio! ¡Eras tú el que intentaba comerse mis monos de mar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salgan, chicos! ¡Hay más espacio aquí! ¡Oh! 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 ¡Buena hora de que se larguen! ¡Adiós, monos de mar! ¡Tengan buen vuelo! ¡Fue genial de tu parte ayudar a los monos de mar a trasladarse, Plantan! ¡Eres un rey! No este día, Bob Esponja. No este día. Pero... algún día.